Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros análisis de noticias de revistas. Flour Coglu explicó llorando que no quería hacerle daño. Flatclou hizo una declaración desde su cuenta de Instagram. Flatclou dijo en su declaración que su malentendido propósito no era doblegar a Flatclou Coglu. Fue el más exitoso de la semana pasada. La serie Kisil Jig Serveti fue la más vista de la semana en ambas categorías, mientras que fue la serie con mayor audiencia. Los seguidores de la serie aumentan día a día. Se espera que la serie reciba premios en muchas categorías. Aunque se espera que Slattur Coglu esté feliz tras este éxito, lo está pasando mal porque la gente le malinterpreta. El motivo son las declaraciones de Slattcoglu. He perdido a mi hijo. Estas son las sinceras confesiones de Slattcoglu. Para conocer los detalles de la noticia, vea nuestro vídeo hasta el final. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por tu apoyo. Le queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Flur Coglu está pasando un mal momento. Con su entrevista publicada ayer, hizo la siguiente declaración tras las reacciones, mi intención no es minimizar el dolor de nadie, pero no me parece bien competir con el dolor. Mi perro era como mi hijo, no quería herir a nadie. Por esto, estoy de acuerdo con Slattcoglu en este tema. Está muy mal competir con el dolor. Está muy mal ir con una madre que perdió a su hijo y alguien que perdió a su perro. No sabemos con qué intensidad experimenta cada uno ese sentimiento. A veces, hay personas que valoran más a sus perros que a sus hijos. ¿Qué opinas de este tema? ¿Has tenido alguna vez una mascota? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Adiós por ahora. Nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.